¿Quieres ser como el jeque del PSG? ¿Fichar a los mejores jugadores y hacerte los mejores equipos? Pues no sé a qué esperas, entra en IG Baul y compra tus monedas más seguras y ya el mejor precio Aplica el código Kiki para un descuentazo Link en la descripción Multiplica tus monedas de Ultimate Team apostando por tu equipo favorito y además puedes abrir sobres virtuales en futgoles.com Todo en la descripción chicos Mola eh, mola bastante eh chicos, mola bastante Me llegó ayer junto a la camiseta de la Juve y a la camiseta de... Ojo, ojo madre mía, ojo La camiseta de la Juve y la camiseta del Atlético de Madrid de Antoine Griezmann, esta es de Iribala, ¿vale? Pues bien chicos, os voy a dejar la descripción, la página donde la he comprado, ¿vale? Eh, es que está muy guapo, está muy guapo y los acabados son buenísimos Han tardado solo 5 días, es increíble Yo pensaba que iban a tardar 3 semanas como en otras tiendas Y han tardado solo 5 días Y la calidad de verdad, asombrosa La calidad me ha quedado, pasa mal La verdad chicos, estáis increíble Pues bien, os voy a dejar ahí la descripción Por si os queréis comprar alguna camiseta Y además un código de descuento Kiki, si la aplicáis, os descuento ni tan mal, ¿vale? Así que bueno, dicho esto chicos Vamos ya con recompensas mensuales y semanales de Food Champion Es la primera vez que hay en el canal de recompensas de Food Champion Mensuales, me iba a decir, sí Mensuales Y tenéis que dejar mucho amor, mucho apoyo chicos Porque son 3 suscriptores que me han dejado sus cuentas Y esto merece mucho amor Muchos likes, compartir el vídeo Y dejar un buen comentario Dicho esto, vamos allá chicos Hay ganas, a ver, hay ganas No son recompensas muy altas Me han dejado por ahí muchos sobres de SBC A ver, ojo Ojo, ojo, este es bronce Ojo, madre mía Un sobre de... de bronce Increíble Y plata 2 Eh... Food Champion Un mega sobre y un sobre de orgánico Este es flojito Pero me ha dejado Me ha dejado chicos Me ha dejado por ahí Siete sobres de SBC Así que ni tan mal ¿Vale? Ha compensado su... Me dijo que no podía... No pudo jugar todo el mes Así que bueno Se lo perdonamos chicos Bien Esta cuenta es de Salvador Me ha dejado un montón de sobres de SBC Más su jornada de Food Champion Semanal y mensual Así que bueno Vamos ya a abrir sobres chicos Vamos a abrir sobres Que hay un montón de sobres Bueno, esto ha sido... Lo abrimos ¿Vale? Son... Dice que no pudo jugar todo el mes Así que bueno Tiene una recompensa De ser mensuales Pues la plata ¿Vale? A ver quién es Italiano, ¿no? No, italiano, no, irlandés Ojo Ojo No, no, no Bueno Esto es lo da menos chicos Esto es lo más flojito Que tiene mi amigo Ojo Müller Si fuera así Bueno Que casi va a ser, ¿no? Nada Seguimos abriendo ya Sobre de oro único Vamos a ver si sale algo Aquí le sale algo al amigo Ay, bueno, bueno Amigo Salvador Nada Brilla Brilla Uy, uy Bueno Mejía Bueno Bueno Por el minuto ahí rico Todos los guardamos chicos Todo lo que luego Él haga lo que vea necesario Seguimos abriendo sobres Vamos a sacar algo Con un amigo Salvador Venga, venga, venga Dame algo Panela Este ya panela Ojo que esto es ya más serio, ¿eh? Esto es más serio Ojo Argentina Uy, 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 uy Esto me estaba ahí La semana pasada Esto me estaba ahí La semana pasada Al camino Ay, señor Bueno Y ojo ¿Eh? Paulino el cojo Bueno, el cojo que corre 85 Así que no está tan cojo Venga, vamos a ver Megasobre, chicos Megasobre 18 Partículos únicos Panela Ojo 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 que sí Uruguayo MC Eh Sampdoria ¿Quién es? Bueno Torreira Bueno Unif Outbat Outbat A ver A ver Que vale Este jugador Digo yo Que tiene que estar contento Salvador Cuando vea que le ha tocado Uy, mata También Bueno, vamos a ver Que vale Este jugador Bueno, en la lista De transferibles Bueno, 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 bueno Bueno, 13 mil moraditas Son ricas Son ricas El médico que se conformaba Por sacar 100 mil monedas En todas las horas que tenía Pues venga De momento Unas 30 mil 40 mil Puede llevar Así que bueno Ojo que Panela Esto está caliente Vamos a ver ahora España Portero Ey Uy Uy, 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 uy De Gea Bueno Se va a alegrar Salvador Se va a alegrar Salvador Esta Buen bailoteo Ojo al caminante de Gea Madre mía Caminante Tocho Para Salvador Not bad Si nosotros lo sacamos En las recompensas De Full Champion Ni tan mal Ojo Salvador Que nos hemos sacado Todo lo que viene siendo El tranco Aquí Ojo Madre mía Bueno, bueno, bueno Se va a alegrar muchísimo Porque me dijo Que se conformaba Con 100 mil monedas Le sacamos ahí a Gea Que Que Tiene que estar Tiene que flipar Cuando lo vea Nuevo sobre chicos La verdad que estamos bien Estamos bien Llevamos 3 paneles consecutivos Otro panel Esto está caliente Esto está caliente Hoy Croacia Hoy Modric Ay, 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 ay Suba así Bueno, chico 5 de media Si llega a ser Modric Ya Esto es ya Para madre mía A ver Que tenemos por aquí Bueno, bien Todo guardado Ya con Gea Me doy por satisfecho Con este suscriptor ¿Vale? Ya me doy por satisfecho Con este suscriptor Y quedan todavía 5 soles pepinos Ay, ya decía Yo era mucho Era mucho para el arte Era mucho para el arte Era mucho para el arte Oh Hoy, hoy, hoy Bueno, es que se llega a ser Rashford Ya Bueno Chamberlain Ya se, Rashford Ya Entonces tenemos que apagar E irnos de aquí Recordamos todo chicos Increíble Seguimos Te quedan 3 sobres Yo ya Lo he dicho Satisfecho Con esto que le hemos agarrado A ver, a ver No panela No panela La máquina se ha enfriado Se ha enfriado la máquina A ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Esa banderita Easy Easy Bueno A ver Este sobresillo Este sobresillo Es un poco flojo Romero Ojo A Catherine Creíble A Catherine A Pac Ya tengo título Ya tengo título Quedan 2 sobres chicos 2 sobres chicos Con 6 jugadores Ay, madre mía 6 juegos de oro De oro único Y no sale nada No panela Uy, uy, uy Ahí está Savage Savage Bueno Y Ben Jader Es Pirlo Pirlo Que Pirlo Debe ser leyenda De aquí a unos años ¿Sabes? Porque es increíble Ese jugador ha sido increíble Tiene una Una bota increíble Y el último sobre Panela El último tiene que panelar Para cerrar la cuenta Ahí está Uy, uy, uy Irlanda MC Manchester City Ay, Irlanda Digo Costa de marfil Pero Costa de marfil Chagature Not bad Not bad Para esta cuenta Chicos Y tan mal Ojo Increíble Ahí está No, no está mal No está mal Uy, 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 uy Que veo por aquí Gabriel Jesús Pero bueno Que sobrazo Que sobrazo Que sobrazo Madre mía Sigue oliendo lo que costaba A ver, a ver, a ver Compara el precio Ahí está Ahí está Qué sano Qué sano salvador Cuando entre a su cuenta Lo que le hemos sacado Madre mía Qué top Qué top Vamos a ver Vamos a ver el club Chico Vamos a ver el club Lo que hay por aquí Ojo Ojo Que tiene aquí Mil cedidos Mil cedidos Confirmamos Mil cedidos Ahí está De Gea Se mata Eso también Se tiré Se da Gabriel Jesús Bueno, loco Te vas a sorprender Cuando entres Bueno, nada, chicos Cambiamos de cuenta Y seguimos abriendo sobre Que esto está Calentito Estamos en la cuenta De Nicolás Bien, Nicolás ya nos prestó Su cuenta la semana pasada Le sacamos alguna cosilla Que otra Y me dijo que reclamó Sin querer Así que no Vamos a ver la escena De cómo reclama ¿Vale? Tiene tres jugadores Foot Champions De plata Único Dice que no ha podido Jugar bastante Y no ha podido sacar Bueno, sobre Vamos a abrir primero El mega sobre Bien, vamos a intentar Sacarle algo A Nico Bien A ver si es suerte, chicos Con zapadón No los hemos sacado Pero con Nico De momento Bueno, si fuera a cabrón Se sube los Rastford Bien Eh, España Me fue Eh, eh Oy, 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 oy Y morra Y morra Y morra Bueno, bueno Guardamos Rápido Y Bartra Ojo Guardamos Y abrimos El otro mega sobre Eh, ahí se lo guardamos todo Ahí se le quiere vender El estadio Que lo venda Su cuenta Seguimos abriendo El nuevo sobre, chicos Ojo, 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 ojo Que panela 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 Bueno 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 que panela, Nico Panela Y tenemos España Tenemos portero Tenemos Uy, madre mía ¿Cómo se te lo dejé aquí? Es que lo están regalando, chicos Increíble Bien No ha podido ser Nico Lo siento, ¿vale? No ha podido ser Lo siento mucho Bien Guardamos todo esto Y abrimos un nuevo sobre De 12 jugadores únicos Sobre de 50.000 Si no me equivoco Panela Evidentemente que panela No es Sif Es francés Es defensa Es perrino Madre mía Bueno Bueno, Nico Bueno, Nico Eh, se ha hecho lo que está pedido, ¿eh? Que Vale, si es la Digamos que era sobre de 50.000 Y el sobre de 3 platitas, chicos Eh, intransferibles Ahí está Madre mía Me has pasado Con más pena que duro Por la puesta de Nico Lo siento Eh, que no Que es oro Que es oro Portugués MI Ojo Ojo, Valencia Ahí está Gebers Bueno Pensaba yo que Como ponía plata Acá, vale Que la La mensual ha sido de plata La he soltado Ahí está Estezen Eh Xotelli Y Gebers Bueno, a ver si te puedes Lo podrás utilizar Ahí lo podrás sacar Partido de una sandana Porque tiene un buen ritmo Pues nada, chicos Nos vamos ya a abrir La última cuenta Recompensas Usuales de oro Aquí Se viene lo pequeño Aquí se viene lo pequeño Si te lo que viene lo pequeño Lo estoy sintiendo Pues nada, chicos Estamos En la cuenta Más que bien Que nos han pasado La semana En la cuenta De Santiago Diga de Quito Eh Nada, mandad un saludo Para aquí Mandad un saludo Para Santiago Y voy a intentar Sacarle algo Toch Reclamamos recompensas Y espero que sea Algo en condiciones Me han dicho que Bueno Que le está pidiendo Suerte dispar Jona de FUTCHAMPION Oro 2 Ahí está un sobre De FUTCHAMPION De oro 2 Ojo Y jornada de FUTCHAMPION Completado Ahí está Oro 1 Ahí está 56 monedas Y dos Y dos Sombras Jumbo De jugadores Únicos Not Bad Y su equipación Vamos allá Chicos Vamos allá A abrir los sobres Tenemos 6 sobres Hay que sacarle Algo tocho A Santiago Recordaros chicos Que Santiago Tiene canal Tiene canal Y va a estar En la descripción Para que paséis por allí Y le abráis Vale Le abráis Y le abráis Le deis un buen like Y suscribirse a Santiago Ojo Porque empezamos Con el sobre de oro único De 50.000 Si no me equivoco No No, no, no Este directamente En artículos Pero Panela Lo importante es que Panela Es SIF Es SIF Es francés MCD Sevilla En Sonsi No puede ser francés De Kanté Bueno No puede ser Kanté Tampoco va Kayoko Y es En Sonsi A ver Murillo Confirmamos que era un sobre De 25.000 Si no me equivoco Vale No era de 50.000 Yo pensaba Megasores chicos Todavía nos quedan dos sores De 10.000 por abril Nos quedan dos sores De 10.000 por abril Y ojo que también Panela Vamos Santiago Ahí está Uy, uy, uy Que bandera Salah Madre mía Egipto Salah Bueno Bueno No está mal No está mal Salah se le puede sacar rendimiento Y creo que también se puede vender bien Mi Dani Blin A ver Este Megasores Chulo También bastante chulo Esto lo enviamos al mazo Para que lo pueda él vender Y vamos ya Estos dos voy a dejar para el final Los dos De 100.000 para el final Vamos a abrir esto primero Venga, venga Santiago Uy, no panega No panega No panega Madre mía Vamos a la crema Ya no nos lo hemos sacado En el primer sobre Con DGA, vale Con este suscriptor Con Salvador Y ahora estamos con Santiago Y Bueno, alemán Ey Ojosan, eh Bueno Bueno, puede venderlo O sus 20.000 30.000 moneditas Valía hace unos días A ver por donde andas a mí ahora Ahí está Confirmamos que puede venderlo Por 30.000 25.000 Sí Confirmamos que bien Monedita Recoja aquí un poquito de monedas Porque ahora Agarra los chicos Que viene la crema De la crema Dos sobres De 100.000 Suelto el mando Esto panela Si o si O si no Es que yo que sé Me muevo Panela Confirmamos Ahí está Ah, portugués MD Manchester City Bernardo Silva Madre mía Bernardo Silva No me asustes Con esa bandita de Portugal Sobre de 100.000 Mati Javiño Sienic Rafinha Dancini Bueno, Antonio Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Le guardamos todo chicos Y madre mía Ese sobre de 100.000 Estamos en la mierda Lo siento Santiago Lo siento Nuevo sobre de 100.000 Va a panela Estoy seguro de que va a panela Confirmamos que panela Confirmamos que es de Hoy, hoy, seco Madre mía No puede ser No puede ser Este suscriptor Que ha hecho hora mensual Le da un seco No puede ser Increíble Cagaba a Marlos Madre mía Madre mía Que depresión Me sale a mí eso Después de hacer un oro Dos mensual Y madre mía Increíble Que este hombre Ha ganado 100 partidos Madre mía Madre mía Ella de verdad Ella de verdad El primer Suscriptor que era bronce Le sale Dejea en su cuenta Y al amigo Santiago Bueno Bueno Puede vender Esa cara Algo de poquís por ahí Y el sobre Y el sobre de De jugadores rojos Ahí está Italia DC Inmobile Bueno Inmobile va bastante bien Bastante bien Bastante bien Y va bastante bien Y que más de por aquí A ver A ver A ver Sterling Bueno Le puedo sacar también provecho Soblog Y Zuber Bueno Sterling Inmobile Le puede sacar Jugos Más sobre todo A Sterling Bueno Nada chicos Eso ha sido todo Desde aquí me despido Espero que os haya gustado el vídeo Lo mejor del vídeo SDGA Y nada Espero estar aquí La semana que viene Que me consientan nuevamente Abrir sus sobres Y nos vemos ya Dejad vuestro like O sea suscripción Y activad la campanita de notificaciones Un saludo Y hasta la próxima Chao